Calcule la entalpía estándar de formación del disulfuro de carbono. No nos dan la ecuación general, así que hay que asumirla de la siguiente manera. Como tiene carbono, voy a necesitar, pues, grafito. Como tiene azufre, pues voy a necesitar azufre rómbico, que deben producir el disulfuro de carbono. Como están saliendo dos azufres, voy a necesitar dos azufres rómbicos en los reactivos. Por lo tanto, ya tengo la ecuación general, en la cual el carbono está al lado de los reactivos con sólo un átomo, lo cual concuerda con la ecuación parcial A. El azufre rómbico está al lado de los reactivos y se necesitan dos. Por lo tanto, voy a multiplicar por dos la ecuación B parcial. Y, finalmente, el disulfuro de carbono está del lado de los reactivos en la ecuación C. Por lo tanto, voy a invertir su signo para que quede del lado de los productos. Y de esa manera, pueda aplicar de manera más, de manera cómoda, la ley de Hess. Tenga en cuenta que, en la ley de Hess, literalmente, lo que nos piden es calcular la entalpía de la reacción estándar. Por lo tanto, no es estrictamente necesario hacer la suma de ecuaciones químicas para ver qué otras sustancias se cancelan. Posiblemente, puedan haber otras sustancias que nos faltaron en nuestra reacción general. Pero eso es irrelevante, porque lo que nos están pidiendo es, literalmente, la entalpía de formación del disulfuro de carbono. Así que, cualquier otro tipo de cálculo, a menos que sea estrictamente necesario, puede ignorarse si lo podemos hacer por otras rutas. Entonces, voy a tener que sumar tres entalpías, porque la ley de Hess es una suma. La primera reacción se simboliza como A. Habíamos dicho que esa primera reacción, la del carbono grafito, va normal, sin alterar. La segunda reacción va identificada como B. Habíamos dicho que esa reacción B la necesito duplicar para tener en los reactivos dos azufres rómbicos. Por lo tanto, se multiplica por dos. La reacción final, que se identifica como C, tiene al disulfuro de carbono en el lado de los reactivos, pero lo necesito del lado de los productos. Por lo tanto, invierto su signo, para que, de esa manera, esta ecuación invierta su sentido. O sea, la flecha cambia de dirección. Solo necesito un disulfuro de carbono, por lo tanto, no afecto en ningún otro sentido a la reacción parcial C. Una vez que he modificado la ley de Hess para adaptarse a las condiciones de esta reacción, comienzo a reemplazar. Primero, tengo en cuenta que estos son entalpías de estándar, porque son estandadas en unidades de kilojulio sobre mol. Segundo, todas las entalpías estándar tienen unidades de kilojulio sobre mol, y por lo tanto, en una suma salen como factor común. Por lo tanto, la única unidad de entrada es una unidad de entalpía estándar para ofrecer el resultado en unidades de entalpía estándar. Así que, dimensionalmente, el ejercicio tiene sentido. Finalmente, ahora sí, comenzamos únicamente a reemplazar valores. En la reacción A, menos 393.5. En la reacción B, menos 296.4. Menos por más da menos. Y en la reacción C, habíamos D, menos 1073.6. Y menos por menos da más. Ya lo único que queda es operar los valores. Menos 393.5, menos 2 por 296.4, más 1073.6. Como esto es una suma, y todos los términos tienen un decimal de confianza, voy a ofrecer la solución a un decimal de confianza, siendo el resultado de 87.3 kilojulios en cada mol de sustancia. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!